Hola que tal amigos de Motomoteros, bienvenidos a un nuevo video de que problemas tiene hoy vamos a hablar de dos motos de una misma marca, AKT TTR 180 y AKT TTX 200 listo, esas son apreciaciones de sus clientes y estos son los videos digamos que nos llegaron Alexa, vamos a grabar Hola que tal amigos de Motomoteros, bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a ustedes a un nuevo video y vamos a empezar de una con AKT TTX 200 Hey que tal, un saludito a todos los seguidores de Motomoteros y obviamente a Motomoteros gracias por permitirnos hacer esta sección me presento soy Jota Baker, tengo una AKT TTX 200 modelo 2019 con casi ya 26 mil kilómetros de recorrido la falla o bueno el problema que presenta como tal la moto es que el clutch es bastante bastante rígido y duro ya he intentado cambiar la guaya y lubricarla muy 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 bien pero no he podido dar con la solución si alguien tiene una solución económica sería muy bueno saberla para que todos los dueños y los propietarios de TTX y TTR podamos solucionar este problema gracias Andrés alias Motomoteros por esta sección tan bacana que bueno Jota, que bueno este mansito de verdad si de pronto usted tiene una solución barata, cómoda y accesible por favor déjelo en la caja de comentarios porque obviamente estos videos los hacemos entre ustedes y entre yo que soy el que los distribuye pues listo vamos pues con otro buenos días, saludos desde Medellín esta es mi moto, una TTX 200 modelo 2020 comprada a finales de junio del 2019 que cuenta actualmente con 12 mil kilómetros el uso original de esta moto no da muy buena profundidad ni amplitud en carretera por lo que se le pusieron exploradoras la moto viene originalmente con sliders y hand savers aunque estos sliders no son los originales porque estos se dañaron a caída las llantas originales se cambiaron a los 13 kilómetros porque no agarraban muy bien ahora tiene adelante una Pirelli MT60 y una Michelin Zairac atrás esta es la segunda llanta trasera además se le mandó a hacer este gato central entrando en los problemas de la moto pienso que el principal problema es la ensambladora ya que como se puede apreciar de fábrica entregaron el sprocket de esta moto al revés y la cadena se estiraba rápidamente haciendo obligatorio el tensarla cada 3 días además la tornillería no estaba al torque adecuado por lo que se han caído varios tornillos ayudados con la vibración del motor sin contar que la tornillería de mala calidad ha generado que varios tornillos como en el caso de este, el de la leva del freno se hayan rodado por la vibración del motor otros puntos a destacar fue que con un torquímetro se verificó toda la tornillería y lo más preocupante fue que los ejes y el caliper delantero estaban flojos sin contar que desde el concesionario Acaté entregó la moto con 5000 revoluciones de ralente y ya yo creería que eso es todo la moto ha salido muy muy buena me ha respondido muy bien en carretera en terrenos destapados usándola el día a día me parece una moto muy económica en todos sus repuestos en consumo de gasolina en aceite, etc. eso es todo un saludo Andrés cuídense mucho que bueno que nota muy claro de verdad y un jalón de orejas a los que están ensamblando en Acaté porque pues de una u otra manera puedan que las motos sean buenas pero si los trabajadores como que no le meten la misma energía al entregar un producto pues de una u otra manera se están tirando la marca y eso es lo que no queremos o bueno, eso es lo que no quiere la gente que quiere comprar estas motos listo vamos con estos problemas de la TTR 180 ahora bien TTX y TTR son la misma moto solo que una es motar y la otra es enduro listo para que lo tengan en cuenta como vamos Andrés y amigos de motomotores esta es mi TTR 180 2017 como tal esta tiene 14.152 kilómetros actualmente la moto como tal a mi me han salido con fallas de ensamble a mi entonces por ejemplo mira fuga de gasolina debajo del tanque en ese momento la moto tenía 32 kilómetros ahora tenemos esto es desajuste mira revisión de monochoc está suelto la tijera la tijera se encuentra suelta revisar la llanta y aterpretar la llanta la cadena está muy tensionada o sea puro error de ajustes y la moto tenía 482 kilómetros estaba nueva ahora a mi me salió otra fallita acá acá está mira enderezar chasis por garantía tenía 1128 kilómetros por garantía ahora fallas que si he notado como tal más en general de la moto es que la cadena se extensiona mucho se se alarga mucho muy fácil en ese momento yo le metí una reforzada urinada y dejó la vaina porque eso era casi en 150 kilómetros cuando íbamos a rodar tocaba llegar de rodar y mandar a tensionar cadena esta no súper bien así la solución es esa otra cosa que a mi a mi me ha pasado a mi la farola original se le entraba al agua o sea tenía filtraciones la original a mi me pasó listo ahora otra cosita que le ha pasado a esta señorita es que estos tornillitos a veces se sueltan a veces no siempre y genera un sonido feo y hablando del sistema de escape vamos para este lado siganme por acá acá en este espacio aquí ahí se ve aquí lleva un empaque que es donde conecta esta tubería con esta tubería ese empaque se daña y cuando se daña suena feo lo bueno es que es fácil de cambiar esta se le hizo mantenimiento como tal general de la suspensión ahorita a los 13.000 kilómetros 13.500 que es como dicta el manual de usuario que hay que hacerle la la revisión del tema de la suspensión de resto muy buena la moto dios ahí me deja triste y no sé digamos que yo en ningún caso como que busco a las personas para que ellos me den las cosas malas pero yo sé que usted si está interesado en comprar una moto usted por lo general busca las cosas a mejorar de dicha moto cuando muchos problemas aparecen digamos que de un producto de este pero porque no sé porque el resorte es malo porque la tinta se le mancha por decir una cosa pierde mucha la credibilidad en la marca no digamos que no importa de que pronto la marca le responda por garantía sino que el man o sea la idea es que el man que el sujeto que la persona que tiene la moto nunca se acerque al garantío porque digamos que usted lo que quiere comprar a la hora de invertir no sé 6, 7 millones que puede que cueste esta moto usted lo que menos quiere es perder tiempo porque usted trabaja porque usted su tiempo es muy valioso es que me pone verdad un poquito bravo y no quiero obviamente aquí como ser grosero o ser patán pues con la marca porque no pero bueno vamos pues con otro video holandres era para decirle que las AKT es las 2017 2016 se les rompe el chasis acá entonces a uno le ponen esto que es como por si a uno se le rompe como para que uno no se caiga o algo entonces le ponen esa varilla para que la sujete a las motos AKT es TTR muchas gracias Andrés no no entonces que las traigan pues con un seguro de grúa no es que esto me saca el mal genio de verdad o sea me pongo en los zapatos de las personas que están empezando en el mundo de las dos ruedas y que de una u otra manera tienen muy poca experiencia y que de una u otra manera ven esa marca como una moto accesible porque puede comprarla con su plata y que le pase eso hay dos cosas uno que el motero de una u otra manera bote esa moto u otra que de una u otra manera el man se pueda accidentar y se pueda matar y pues eso es lo que menos quiero vuelvo y digo digamos que esos son los problemas esto es lo que están diciendo los clientos los usuarios de la marca yo no tengo una moto de que esto pase yo estoy preguntando a gente y si se escuchan son gente de diferentes acentos por lo cual no solo en bogotá no es solo en medellín vamos con otra aquí por lo general solo me mando la moto y ahora si con el último video bueno como le decía Andrés ella es Gaby los inconvenientes que me ha presentado es ninguno hasta el momento solamente válvulas cuando empieza a sonar como como un cascabeleo no me ha pedido cadenilla tiene más de 30 mil kilómetros ha sufrido una que otra caída estos sliders aunque son pequeños me han salido muy buenos Dios Gaby me han salido muy buenos algo que al inicio tiene mal esta moto es esta pieza que empieza a vibrar mucho y se salen los tornillos también tuve un susto con esta tapa que esta tapa como a los que le digo como a los 18 mil kilómetros los tornillos se salieron y literalmente mi piel estaba sosteniendo me asustó muchísimo también pues el kit de arrastre el original es pues más o menos no es lo mejor pero pues no me quejo nunca me ha agotado en llantas me ha agotado pero por falta de por falta de cambiarlas a tiempo pero el resto me ha salido una moto espectacular no me quejo hasta el momento todo excelente en ella no nada saludos y pues en gran parte recomiendo que compren una kt ttx 180 este modelo 180 modelo 2018 prácticamente nueva ya le cambié batería y pues nada saludos a todos bueno realmente si me pone un poco no muy triste de verdad yo sé que digamos que ya he hecho este mismo video con varias marcas de alto de medio y de bajo cilindraje pero si usted tiene una moto de estas o sea corazón por favor déjeme en la caja de comentarios que opina o sea yo sé que pueda que todas las motos no les pase esto pero ahorita en estos reviews a todas si le están pasando y cosas muy malucas que opina si usted tiene una moto de estos dejen la caja de comentarios no mi moto es modelo tal y esto no le ha pasado o mi moto es modelo tal y si le ha pasado digamos que esto es un tome y dame digamos que yo soy el que puedo transmitir la información a muchas más personas pero usted que una u otra manera la tiene usted es el responsable de compartir que tan buena o que tan mala le ha pasado listo si obviamente vemos usted que está viendo los comentarios y ven más comentarios malucos yo creo que que la marca de una u otra manera se está echando el el lazo en el cuello y pues se está acabando poco a poco déjeme por favor de verdad de todo corazón en la caja de comentarios que opinan de este video o de esta moto porque porque de verdad me ha dejado muy triste me ha dejado muy triste y y no sé quiero que de verdad en la caja de comentarios vuelvo y digo me dejen una buena apreciación vuelvo y digo estos videos no son digamos que para menospreciar son las opiniones de las personas si usted de pronto tiene una motocicleta cualquier moto déjeme en un video yo lo que pido es un video con su celular puede ser en posición horizontal en donde en dos minutos aunque con un minuto estaría más que bien me muestre su moto me cuente kilometraje modelo que problemas o que fallitas de pronto ha tenido usted con la moto y que soluciones le ha dado usted o la marca a dicho problema listo apenas lo tengan me lo pueden enviar adjuntado por favor por cole por we transfer o por drive a motomoteros blog arroba gmail punto com listo así sería el correo y ya eso sería todo muchas gracias de verdad por su atención por su por su disposición a ver este video y pronto se viene un videito chévere ya se viene uno de alto cilindrez para que lo tengan presente pero entonces muchas gracias chao chao y Alexa vamos a rodar andres estamos en cuarentena quédate en tu casa que tengan un excelente resto de día no olvides suscribirte comentar y dejar un like besos perrito muchas gracias de verdad me dejan muy triste pero bueno acá les dejo dos videos recomendados para que de pronto se peguen la pasadita tenga en cuenta que yo no solo hago de marcas de AKT por decirlo sino que hablo de muchas otras marcas hasta reconocidas que también tienen problemitas ustedes son los que alimentan esta página vuelvo y digo yo soy el canal que puede ayudar a que muchas más personas sepan que tan buena o que tan mala pueda que sea su moto usted es el responsable de que me cuente la verdad relativamente de su moto listo parceros ahora si chao chao triste triste triste